Ayer le informamos de una camioneta perteneciente a la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, la SEDESOL, que se encontraba en un lugar donde aparentemente nada tenía que hacer, estacionada frente a la oficina de campaña o de pre-campaña del diputado priista y aspirante alcalde de Irapuato, Gerardo Zavala Procel. El vehículo tenía las placas MKS 53-48. La denuncia circuló ampliamente en redes sociales, no sólo en Irapuato. Ante esto, la delegada de SEDESOL en la entidad, Claudia Navarrete Aldaco, quien previamente había sido ya señalada por presuntamente desviar recursos públicos a favor de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, se plantara en una postura donde afirmó que no tiene nada que investigar. Dijo que esto era debido a que la denuncia procede de una fuente anónima. Evitó tocar el tema y se retiró de donde la interrogaban los periodistas. Escuchemos lo poco que alcanzó a decir la delegada de SEDESOL, Claudia Navarrete. La delegada de SEDESOL es anónima, se sube de manera anónima a este tema. Si algún ciudadano tiene elementos o tiene el conocimiento de alguna situación irregular, que acuda a las instancias correspondientes. Es todo lo que yo te puedo comentar. Pero el hecho de que está una... No tengo nada que comentarte más que lo que te dije. Lo que te dije es suficiente para mí. Si ustedes tienen conocimiento, porque tú lo estás aseverando, puedes acudir ante las instancias correspondientes y hacer tus comentarios y que se inicie lo que tenga que iniciarse. Pero el hecho de que esté una camioneta allá afuera de SEDESOL no se investigaría así. Yo no tengo nada que comentarte cuando el tema viene de un anónimo. No me puedo pelear ni defenderme de un anónimo. Entonces no te puedo emitir ningún comentario. Es todo lo que yo te quiero comentar. ¿No habrá entonces investigación? Es todo lo que yo te quiero comentar. Bueno, nadie le pedía que se peleara o se defendiera de un anónimo, sino que explicara qué hacía esa camioneta en frente de la oficina de campaña de su buen amigo Gerardo Zabalá Procel. Por su parte, el también aspirante a la alcaldía de Irapuato por el PAN y también diputado local, Alfonso Ruiz Chico, pidió que se investigue, que se audite y se aclare el tema que no es el primero de la posible apoyo de la delegación estatal de SEDESOL en la campaña del candidato priista de Irapuato. Esto dijo. Manejar de manera acorde los programas, los presupuestos y más si son instituciones. Entonces, el Congreso del Estado, en este caso como legisladores, estamos exigiendo también de que se pueda investigar, que se pueda aclarar esta situación, porque también ya hay antecedentes en este caso muy particular. Ustedes saben bien el tema del manejo de las expensas que se dio de manera muy particular en este caso. Entonces, por eso solicitamos el que se pueda auditar, el que se pueda investigar, sobre todo aclarar en su momento y sea responsabilidad, pues también se pueda aclarar. Hace falta legislar en cuestión de...